Vemos también en las siguientes dos diapositivas la velocidad a la que está creciendo la epidemia. Como hemos dicho, no confundir el crecimiento de la epidemia con el aplanamiento de la curva. El aplanamiento de la curva es que hemos tenido una enfermedad, una epidemia lenta. Este fue un objetivo, es un objetivo técnico que se logró, pero obviamente crece la epidemia hasta llegar a su punto máximo y ese punto será cuando tengamos un crecimiento cero. En este momento tenemos un crecimiento de 0.8 por ciento, de un día hacia el siguiente en promedio. Y respecto a la mortalidad hay un crecimiento semejante de 1 por ciento. Todavía aumenta el número de personas que desafortunadamente fallecen por COVID-19 en 1 por ciento con respecto al día previo. Obviamente, esto llegará a un punto máximo y entonces empezará a descender y serán números negativos, porque los casos y defunciones de un día serán menores a los del día previo. Terminamos con la ocupación hospitalaria, lo vemos en dos gráficas ya conocidas por todos ustedes. En la primera, en color rojo, vemos el porcentaje de ocupación de las camas de hospitalización general que fueron destinadas para la atención de personas con infección respiratoria aguda grave, el síndrome clínico de COVID-19. Son 30 mil 944 camas. Esto fue producto de la reconversión hospitalaria. Habíamos partido de cerca de 7 mil 200 camas que estaban en disposición y tenemos 30 mil 944. De ellas, 59 por ciento siguen disponibles y se distribuyen, desde luego, en distintas proporciones en las entidades federativas, de acuerdo a la intensidad de ocurrencia epidémica en cada entidad federativa. En este momento, Nayarit tiene una disponibilidad de 25 por ciento, Nuevo León de 30, Colima de 32 y así sucesivamente. En la última diapositiva, lo que vemos es el mismo fenómeno, pero para las camas de terapia intensiva o reconvertidas a capacidades de terapia intensiva, iniciamos con un número pequeño, 2 mil 900 camas, que es lo que existía en el país, es lo que existía en el sistema de salud de México, pero las hemos ido expandiendo y tenemos 10 mil 187. Esto es producto de la reconversión hospitalaria en todas las instituciones de salud. De estas 10 mil 187, 64 por ciento todavía están disponibles. Y cuando lo vemos por entidad federativa, Colima, que es uno de los estados que en este momento tiene la mayor intensidad epidémica, están disponibles 32 por ciento, le sigue Nuevo León con 37 por ciento, Tabasco con 46, la Ciudad de México con 54 y así progresivamente. ¡Gracias!